Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda a decir que Ahora tú cambió Cabella Más de una botella Gracias al maltrato te puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Ahora tú cambió Buscar ella Más de una botella Gracias al maltrato te puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Cabo, cambio, tú estás pagando Se sube el valor, quieres seguir jugando Mientras lloraba tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Se va pa' la calle sin dejar de talleres Con ese traje yo dudo que hizo ayer Siempre linda con o sin maquillaje Siempre el niño automático y el mensaje